Esta reunión es convocando al Frente para la Victoria en el barrio Obrero, en el centro comunitario, el lunes a partir de las seis y media de la tarde, para hablar de un tema del que tanto se está hablando justamente y del que poco se sabe, ¿no? El denominado Plan Castelo. Bien, ¿sería una reunión a modo informativo o cómo sería? Sería una reunión para ver, digamos, qué es también la opinión de los vecinos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la opinión de los compañeros, digamos, con respecto a esto. Y poder informar también y transmitir la información que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Que tampoco es mucha, digamos. Claro. Bueno, contanos un poquito, Mario, cómo surge esta reunión, con qué necesidad surge para reunirse de alguna manera el Frente para la Victoria y aquellos representantes de la localidad para poder discutir sobre el Plan Castelo. Sí, en realidad, básicamente lo que plantea Rosa es que nosotros como concejales, en este caso hoy, tenemos una necesidad de juntarnos con nuestros pares, con nuestros compañeros, con los militantes del Frente para la Victoria. Y es un caso totalmente distinto a lo que fue votar el loteo de heladeras. Ahí nosotros quizás no nos convocamos porque todos sabíamos y nosotros estábamos seguros de que teníamos que votar no el tema de heladeras, del proyecto del loteo. En este caso en particular es por los 580 millones de dólares del cual el gobierno provincial se va a endeudar y nos compete a todos los bolsonenses y a los rionegrinos. En el caso nuestro nos volcamos a las bases para que nos digan los afiliados, los adherentes, los que conformamos el Frente para la Victoria, tanto el PJ, las organizaciones sociales, Nuevo Encuentro y otros partidos que conformaron el Frente para la Victoria local, que nos digan qué piensan, que nos digan qué información tienen y poder brindar nosotros la información que tenemos para llevar al recinto el día miércoles una postura que va a ser del Frente para la Victoria, va a respaldar a los concejales y los vecinos del Frente para la Victoria también forman parte de esta decisión y por eso es que decidimos con Rosa convocar y convocarnos en una reunión en el Barrio Obrero a las 18 y 30 horas para charlar básicamente qué es lo que pretendemos como bolsonenses, como rionegrinos con respecto a un endeudamiento que tampoco nos queda claro para qué sería. Claro, ¿y estas obras pasarían por el Consejo Deliberante la aprobación? En realidad esto es un proyecto de comunicación que lo emite Presidencia o lo presenta Presidencia, la Presidenta del Consejo es Adriana del Agua, donde el Consejo Deliberante del Bolsón o la Municipalidad o el Pueblo de Bolsón vería con agrado el endeudamiento para obras. Lo que planteamos nosotros es que hay cosas que no están claras, no las podemos manifestar ahora, pero queremos juntarnos con nuestros pares, con el Frente para la Victoria, al cual representamos en el Consejo Deliberante, para que juntos tomemos una decisión con argumentos, con argumentos serios, claros, que no, que después digan no, votan en contra porque son del Frente para la Victoria. No, hay argumentos y pretendemos tener argumentos para poder decir por qué votamos a favor o por qué votamos en contra, eso lo vamos a definir en la reunión del día lunes. Bien, y la próxima semana ya tienen una sesión en camino. El día miércoles tenemos una sesión de, creo que son 18 temas, 20 temas, pero creo que el más importante de los temas es este, que es el endeudamiento al cual nosotros lo queremos charlar con los compañeros, van a ir todos los referentes y pueden ir todos los vecinos que han votado al Frente para la Victoria. Esto no es excluyente porque todos sabemos que todas las fuerzas están representadas en el Consejo Deliberante y seguramente las otras fuerzas políticas han charlado y han hablado de este tema. Lo que hacemos nosotros es lo propio con nuestra fuerza política, debatir el tema y ver qué es lo que surge de esa reunión para transmitirlo el día miércoles en la sesión. Gracias.